Música Hey que onda gente como andan? Ya casi fin de semana Estamos a jueves ya como les ha ido con las rutinas Espero que les este yendo bien Espero que les este gustando Que les guste el cambio, el dinamismo El dia de hoy vamos a dejarlo un poco Ligero digamos Vamos a dejar puro correr Pues en este modo no voy a No voy a demostrar nada Nada mas decirles pues que Vamos a tratar de correr Digamos unos 400 metros 5 veces Descansar un minuto Un minuto cada vez que terminen 400 metros O en dado caso que no tengan una medida Para los 400 metros Digamos que nada mas corren 2 minutos Un minuto de descanso, dos minutos Un minuto de descanso y así digamos que en total Serian unos 25 minutos De ejercicio Igual esto Esto lo hacemos para Para dejar descansar un poco los Pues el cuerpo no Codos, hombros, piernas, rodillas Todo Ya de eso vamos nada mas hacer fluir la sangre Y que quede Y que quede Como una Recuperación activa digamos Esperemos que Que les este yendo bien Esperemos que O si ya empezaron Su fin de semana Desde hoy pues Queda toda madre Pues los envidio Porque pues aquí Igual que Siguiendo dando Pero pues Esperemos que lo disfruten Esperemos que Que ya este Mejorando el clima Ahí donde estén Muchas gracias por seguirnos Suscribanse al canal Compartan el video Y muchas gracias Nos vemos Gracias por ver el video.